estos vestigios arqueológicos porque si se sigue con esta práctica en Pueblo Viejo Chiltepec pronto ya no quedará nada que proteger ni nada que atesorar y todo esto se habrá perdido entre el tiempo, la historia y la desidia. Doce con cuarenta y dos. Esta tarde aprecio mucho que el diputado Luis Alberto Sosa Castillo acuda al estudio para platicar sobre la no aprobación de la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal dos mil veintidós. Luis Alberto, ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, Taré, pues, atendiendo la invitación, es un gusto estar en este programa y obviamente saludando a los oaxaqueños. Gracias, una tarea difícil, una tarea complicada, a la sazón de lo cual se tiene que revisar la cuenta pública y dictaminarla. ¿Por qué se rechazó esta cuenta pública dos mil veintidós? Mira, hay, hemos platicado en otros foros, el por qué se ha rechazado la cuenta pública estatal dos mil veintidós del ex gobernador Alejandro Murat, no es la primera que se rechaza, lleva pues prácticamente todos sus sexenios se las echaron abajo y pues en esta ocasión, ¿Cuál es el motivo, el fundamento? Pues tenemos muchas razones, creo que los oaxaqueños y las oaxaqueñas no olvidan la deuda histórica que se dejó a Oaxaca, no podemos también dejar pasar las obras que se quedaron inconclusas, yo creo que está visto en muchos lugares que pues lamentablemente hay socavones de las obras que se realizaron y también interpretar que pues hay tres tipos de auditorías en lo que se refiere este la autoridad correspondiente que se encarga de hacerlas pues que una es financiera, en ella pues se revisa a detalle el recurso que le llega al estado, a las dependencias, hay otra que es de desempeño, del desempeño al gobierno del estado, como pues lo fueron evaluando, ¿No? Este, las calificadoras y una última de cumplimiento, en la cual pues es ir revisando como informó en cada uno de sus trimestres, a la, en ese entonces al órgano de fiscalización, y pues si hubo avances del gasto que se le aprobó en el presupuesto en ese dos mil veintidós al gobernador, y pues con ello se hace una evaluación, comentémoslo de esta forma porque luego la gente no lo interpreto, tal vez puede malentender la cifra, el momento, ¿No? O la plática que podemos tener, y pues con ello, pues lo explicamos de una manera, pues digamos muy entendible, ¿No? Muy didáctica, a eso voy. Como presidente de la Comisión Permanente de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización del Congreso, toca a ustedes revisar también a los ayuntamientos, y ahí también encontraron irregularidades, ¿Cuáles son los montos que fueron descubriendo como parte de esas inconsistencias? Sí, mira, te comento, se realizaron 80 propuestas para auditar a municipios, 40 fueron de una forma financiera, 20 de desempeño, y otros 20 que fueron de cumplimiento, y con ello dimos 80, pero recuerda que en este año se hizo una reestructuración a ese órgano de fiscalización, y lo cambiamos a la auditoría superior, y pues se cambió la nomenclatura, y se hizo una propuesta de incluir a siete municipios más, que fueron auditados de una forma financiera, para dar 87 en total, y 16 fueron de forma excepcional, que pues esto es a solicitud de la ciudadanía, este, tal vez ahí a la misma autoridad municipal lo solicita a la auditoría o a la comisión de vigilancia, y pues hacemos la propuesta para que pues se pueda auditar, incluir al municipio, pero en las especiales este solamente se evalúa un rubro, una obra empavimentación, la nómina, este, o algún solo, este, dato muy preciso, o muy correspondiente, y pues para comentar de lo que me estás, este, diciendo, para los municipios, este, se auditó un porcentaje del 3.5, 3.15, ¿no?, por ciento, antes era el 0.5, ¿no?, tanto para las cuentas estatales y municipales, en este caso a los municipios, pues sí, se amplió un poquito, este, el margen en el monto, que se le revisó, este, y pues la verdad queremos comentar que fueron 577 mil millones, 217 mil 902 pesos, el monto que se auditó a estos municipios, que fueron 87 más 16 de forma especial. En este caso, Merceda, los importes, Merceda, las cantidades, lo importante o lo vital para la gente es saber si habrá sanciones contra los malos funcionarios, contra aquellos que eventualmente desviaron o malgastaron el dinero de los mojaquinos. Pues mira, lo hemos comentado aquí, no hay cacería de brujas para los funcionarios, pero sí hubo una nueva reestructuración a la ley de fiscalización en este año, y con ello nos da un, este, empuje, ¿no?, para poder ahora hacer recomendaciones, porque dice la nueva ley, que pues a partir de que, pues ya se desaprueba la cuenta pública, este, tienen 10 días para notificarles al ente que se fiscalizó, y la autoridad, que es este, en este caso la auditoría, pues tiene 30 días para emitir un dictamen, y pues ya, de ahí enviarlo a la carpeta que considere correspondiente, este, la auditoría superior del estado, y llámese contraloría, fiscalía, ¿no?, anticorrupción, etcétera, ahí ya depende de cuál rubro o en qué forma hubo malversación de los gastos del erario público. En ese sentido, más allá de cualquier tinte político, más allá de cualquier intencionalidad partidaria, subsiste el criterio de que hay que dignificar la función pública, y devolverle la confianza a los huarqueños, respecto a la administración de los dineros públicos. Sí, yo creo que estamos dando un paso muy importante, Tare, porque te decía que con esta nueva ley de fiscalización, ya se va a cobrar también multas, ¿no?, a quienes incurran en un delito, obviamente se les da un tiempo para poder solventar las irregularidades, y pues va a haber montos que ascienden, te decía, en algún momento desde los 10 mil humas hasta los 600 mil, ¿no?, de acuerdo al monto que hayan, este, que haya que regresar, ¿no?, al, al, en este caso no se le va a regresar al estado, fíjate, lo queremos comentar, no se va a las arcas de finanzas, va directo a la auditoría superior, ¿no?, porque esto, pues ellos lo van a recaudar, ¿y para qué va a servir?, para poder, pues, auditar algunos municipios más, ampliar las metas, porque, pues, estamos en un proceso en el cual, pues, es muy poca la muestra que se puede evaluar, porque, pues, es muy poco el personal que se tiene en la auditoría, no más de 350 personas laboran ahí, este, pues, de los cuales, de base, tan solo son como 40, y los demás, pues, se tienen que contratar, entonces, pues, si es un gasto, ¿no?, y, pero también se le da trabajo a la ciudadanía, y, pues, lo que viene siendo contadores, arquitectos, pues, si se tiene que buscar personas especializadas en la materia para hacer un buen trabajo, y obviamente que se les garantice a los oaxaqueños y oaxaqueñas una buena fiscalización para el estado y para los municipios. Luis Alberto, agradecerte estos minutos para el auditorio de estado actual, y seguimos hablando con los micrófonos abiertos para poder llevarle a nuestro auditorio, pues, el informe puntual de los avances en esta tarea de auditoría, porque dicen que en marca abierta cualquiera peca, y hay que cuidar el dinero de la gente. Sí, el gobernador ha sido muy claro, él lo ha comentado que quien incurre incluso de su gabinete en actos de corrupción, pues, va a tener que ser sancionado, entonces, no, la ley se va a aplicar para todas y todos, entonces, aquí estamos en un gobierno de la cuarta transformación, que es diferente, y que se quieren hacer las cosas de una manera, pues, más cercana y transparente, y pues, estamos esperando, pues, resultados, y yo creo que estos cinco años que le faltan al gobierno estatal, van a ser prósperos, y pues, todos esperamos lo máximo, ¿no? Y por ello es que estamos también aquí presentes. Luis Alberto, agradecerte mucho estos minutos para estado actual. Pues, un gusto, un abrazo a la ciudadanía, ¿no? Mi nombre es Luis Alberto Sosa Castillo, y pues, estamos como diputados locales, presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado de Oaxaca. Gracias, vamos al corte, son las doce con cincuenta y dos, volvemos.